El día lunes 23 de febrero del 2015, Jennifer Muro de tan solo 22 años salió de su casa rumbo a la Embajada de Brasil. Jennifer nunca volvió y no fue hasta tres meses después que su cuerpo pudo ser identificado. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que suba un video. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Jennifer del Carmen Muro Cadillo nació el 11 de agosto de 1992. Oriunda de Perú, para el momento de los hechos vivía junto a su madre Luz Lourdes Cadillo y su hermana Pamela en ingeniero Adolfo Sordox, Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su padre Víctor Muro se separó de Luz Lourdes y de sus hijas cuando estaban muy pequeñas. De hecho, ambos padres no se llevaban nada bien. Jennifer había viajado a Brasil como misionera mormona, culto al que pertenecía también su familia. Allí sirvió en la misión Brasil Maceio, donde enseñó la Biblia durante un año y medio. Para el 16 de diciembre del 2014 retornó a su casa en Argentina. La chica se había sentido muy a gusto en el tiempo que vivió en Brasil, por lo que tenía planeado regresar a ese país en el próximo mes de mayo del 2015. De hecho, estaba juntando el dinero para pagar los pasajes que la dejarían en Brasil y estaba igualmente haciendo los trámites para renovar la visa. Jennifer trabajaba como niñera por las noches y era estudiante de Derecho en una universidad privada de Montserrat y a su vez predicadora mormona para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y es así como, teniendo este pequeño contexto, vamos al Día de los Hechos. El día lunes 23 de febrero del 2015, Jennifer Muro, de tan solo 22 años de edad, salió por la mañana de su casa y se cruzó con una amiga de su madre. A esta le comentó que iría a realizar un trámite. Por sus conversaciones en Facebook, los investigadores confirmaron que cerca de las 9 y media de la mañana, dijo que un hombre la iba a acompañar a la Embajada de Brasil. Asimismo, ese día debía presentarse a trabajar por la tarde, pero nunca llegó. Gracias a que en el camino se encontró con la amiga de su madre, se pudo saber que Jennifer vestió una camiseta negra, un pantalón jeans y unas sandalias negras. Para el momento de los hechos, Jennifer estaba sola en la casa y a cargo de uno de sus tíos quien había salido antes que ella, debido a que su madre y su hermana habían viajado a Perú de visita. El tío, al ver que Jennifer no se reportaba en todo el día y no llegó en la noche a la casa, decidió llamar al día siguiente a su excuñado, Víctor Muro, padre de Jennifer. Como éste no se encontraba cerca, fue él mismo quien se dirigió a colocar la denuncia de la desaparición de su sobrina. Inmediatamente al enterarse de la madre y su hermana, se trasladaron a Argentina. Sus familiares acudieron ante diferentes medios de comunicación buscando dar a conocer su historia. Aparte de eso, empezaron a repartir carteles con la foto de Jennifer y también se dirigieron ante el consulado del Perú, buscando la ayuda de su gobierno. Desde el lunes y durante tres días, rastrellaron una zona en Marqués y Ruta 201, cerca del colegio militar. Hubo un gran despliegue de buzos, perros y kayaks. Al principio, la esperanza de la familia era que se encontrara cautiva en algún sitio y en ese sentido reclamar su aparición con vida. La teoría de luz, su madre, explicaba diciendo Si hubiera salido del país, me hubiera avisado porque no hay ningún problema. Es una chica muy responsable, muy meticulosa, muy prolija. Jamás haría una berrinchada así. Cosa que concordó con su otra hija, Pamela, quien recargó que Jennifer era seria, responsable e incapaz de hacer una broma de tal magnitud. Paralelo a todo esto, el día siguiente, martes 24 de febrero, trascendió que habían hallado el cuerpo de una mujer calcinado en un descampado de Merlo. Al día siguiente, el 25 de febrero, se realizó la autopsia en la morgue de policía científica Morón. Los voceros explicaron que de la autopsia también participó un odontólogo forense y un perito en necropapiloscopia. Este último es quien procedió, mediante técnicas forenses, a conservar las manos y a trasladarlas al laboratorio para la regeneración de los tejidos y poder obtener impresiones digitales. También se tomaron muestras de ADN del cuerpo y un odontograma para posteriores estudios de identificación. La investigación del hallazgo del cadáver calcinado correspondió al fiscal Mario Ferrario de la Unidad Funcional de Instrucción 3 del Departamento Judicial Morón. El caso fue caratulado como Averugación causales de muerte víctima femenina de 20 años aproximadamente. Debido al estado en que se encontraba, fue imposible establecer una identificación fotográfica y tras una permanencia en la morgue, el cadáver fue enterrado en un cementerio como no identificado. Es importante resaltar que toda esta información nunca fue cruzada con la fiscalía del caso de Jennifer. Mientras pasaban los días por la desaparición de Jennifer Muro, la familia de la joven señaló como responsable a Carlos Smith. Se trataba de la persona quien acompañó a Jennifer, un hombre de nacionalidad argentina de 49 años, que Jennifer había conocido hace tres años en la agencia de autos Renault, donde ambos trabajaban anteriormente. La familia indicaba reiteradamente que Smith, del que no existe prácticamente nada de información disponible, habría estado tratando de enamorar a Jennifer, algo que ella siempre rechazó, y que no era tampoco bien visto por la familia debido a la diferencia de edad entre ambos. De igual manera, la familia mencionó que él estaba obsesionado con ella. La invitaba a salir y como ella decía que no, él organizaba comidas con el resto de los empleados de la concesionaria para llevarla. El hombre había seguido frecuentando a Jennifer, afirmando que la quería como una hija. Pero dentro de los comportamientos extraños que la familia de la joven detectaron en Smith, fue que abrió un perfil falso en Facebook, con el nombre de Paula, una joven amiga de Jennifer. Y a través de ese perfil, veía qué hacía y dónde estaba, tras lograr que la chica lo aceptara equivocadamente como amigo en la red social. Ya la madre sospechaba que el hombre tenía intenciones amorosas con su hija. Este raro incidente se sumó a que habían encontrado cartas subidas de tono, que el hombre le había enviado a Jennifer, donde le decía que si no era de él, no iba a ser de nadie. A su vez, Pamela, la hermana de Jennifer, también dijo que le extrañaba que ella haya aceptado la invitación, ya que no tenía ningún interés en esta persona. Carlos Smith habría sido la última persona en verla con vida, a pesar que el hombre declaró que la había recogido en su casa a las 9 y media de la mañana. La llevó a una heladería, y luego el hombre la dejó en la estación ferroviaria que iba rumbo a la capital federal. En esta parte se presentarían las primeras contradicciones, pues cuando estaban haciendo las investigaciones y se dirigieron a corroborar el testimonio a los empleados de la heladería, estos dijeron que aunque conocían a Jennifer, ese día no la habían visto. Y además, cuando comprobaron las cámaras de seguridad del tren, Jennifer jamás llegó a ese lugar. Los investigadores también informaron que en su domicilio, tras un allanamiento, fue encontrado un celular que Smith le habría regalado a Jennifer. Asimismo, se inspeccionó el auto de Carlos Smith, y efectivamente se encontraron huellas de Jennifer en el mismo. Debido a estas pruebas, el fiscal Ricardo Romero, de Malvinas Argentinas, ordenó su detención preventiva y lo pusieron a disposición de la fiscalía. No fue hasta después de casi tres meses, que a los familiares los llamaron de la fiscalía, para informarles que habían encontrado el cuerpo de su hija, pues se enteraron que en realidad, aquel cadáver que había sido enterrado como no identificado, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, muy lejos del barrio de la familia, pertenecía al cadáver de Jennifer Muro Cadillo. El trabajo en el laboratorio conllevó varios meses, debido al estado crítico de ambas manos por el contacto con el fuego. Este estudio permitió reconstruir parte de los tejidos, y realizar la toma de ficha dactiloscópica. Al mismo tiempo, se consultó a la Dirección Registro de Antecedentes, y al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares de la provincia de Buenos Aires, donde se obtuvo resultado negativo en cuanto a coincidencias papiloscópicas. Una vez obtenidos estos datos, se llevó a cabo la búsqueda en intervenciones periciales de la policía científica con personas del sexo femenino. Durante el cotejo, se encontró una similitud entre los datos obtenidos del cuerpo calcinado y la información sobre Jennifer Muro. Claudia Muro, otra de las hermanas de Jennifer, escribió en su perfil de Facebook lo siguiente, Hoy fuimos a la Fiscalía y nos informaron que ayer por la noche, la fiscal de Morón, llamó a la fiscal que está llevando el caso de mi hermana, y le informaron que el día 24 de febrero, encontraron tirado en la calle un cuerpo, que a este cuerpo femenino le fue tomado el ADN y lo llevaron a Ciudad de la Plata. Este cuerpo femenino está enterrado desde hace dos meses, como no identificado, y nos dijeron que de 12 datos de comparación, este cuerpo superaba esos datos, y tiene 20 características de ser el cuerpo de mi hermana. Hoy tomaron el ADN de mi madre, y ya lo llevaron a la Plata, para ser comparado con el de este cuerpo. Hay un 80% de que sea el cuerpo fallecido de mi hermana Jennifer. El cuerpo se encontraba con unas sandalias, que desde que desapareció mi hermana, estas sandalias no estaban en mi casa. Para confirmar que se trataba realmente de Jennifer, tras recibir las pesquisas adelantadas en Merlo, la fiscal Lorena Karpovich, quien estuvo a cargo del caso de Jennifer, citó a Lourdes, su madre, para una extracción de sangre a fin de realizar el cotejo de ADN. Días después de esperar los resultados, estos corroboraron que sí se trataba de Jennifer Muro. Como el cuerpo estaba tan carbonizado, en la autopsia que le hicieron, no se pudo determinar exactamente qué hizo el asesino con Jennifer, así como tampoco la causa de la muerte. Sin embargo, en una entrevista a la madre, dijo que estaban viendo la posibilidad de realizarle una segunda autopsia. Fueron múltiples las expresiones de condolencia que siguieron el anuncio de Claudia Muro Cadillo, al tiempo que tanto Luz Lourdes como otros familiares de la víctima dieron a conocer su inconformidad con el proceder de las autoridades de Merlo, que no esperaron la identificación del cadáver y lo enterraron. Lourdes le dijo a los medios locales que hubo una gran negligencia en todo esto. Me consta que la fiscalía mandó oficios a todos los hospitales, a todas las comisarías, por si aparecía algo. No entiendo cómo pudo pasar esto. Este hombre le quitó la vida, refiriéndose al único detenido por la desaparición de Jennifer. Al mismo tiempo, tras la aparición del cuerpo enterrado de Jennifer, los padres de la joven comenzaron un cruce mediático. El padre acusó a la madre de ser permisiva con Carlos Smith, el supuesto asesino. Y la madre respondió, el papá de Jennifer me odia. Y la razón de esto fue porque le hizo una denuncia por alimentación para sus hijas. Víctor Muro comentó en los medios que desconocía la relación que tenía su hija con el presunto asesino y que se enteró de la boca del propio Carlos Smith. Además detalló que éste le confesó que ayudaba económicamente a la familia. Esto genera que uno tenga cierto resentimiento con la familia. Sabían la madre y mi otra hija y no me comentaron nada. Me vengo a enterar por este hombre que él tenía contacto con mi hija y su madre. A mí se me ocultó durante tres años esta relación. Él le facilitaba viajes a Perú, las ayudaba, solo por estar cerca de ella. Entonces cuando ella ve que está muy cerca, se va a una misión religiosa un año y medio. Comentó. Víctor Muro también refirió un detalle hasta ahora desconocido. Jennifer me pidió un pasaje para ir a Brasil. Papá, tengo miedo, me dijo. Yo no le tomé mucha atención porque le dije que sabía que la madre iba a enojarse. A los días le dije que venga a vivir conmigo y volvió a insistir que quería irse a Brasil. Sin embargo, esto fue desmentido por Luz Louvre de la madre de Jennifer y su hermana Pamela. En una entrevista donde aclaró que el viaje que hizo Jennifer a Brasil lo pagó la iglesia de Jesucristo. Muro nunca me dio un peso para buscarla. Además, a él no lo conoce ni la fiscalía ni los abogados, dijo Luz Louvre. A pesar de esta polémica que se causó, la familia de Jennifer contó con una alta presencia de testigos que aportaron y sumaron datos para resolver el caso. Mientras tanto, el acusado, Carlos Smith, se declaró inocente durante los alegatos. Con respecto al juicio, no conseguí nada de información, por lo que no se sabe realmente qué fue lo que le pasó a Jennifer, cómo murió y mucho menos si se encontró con el acusado por cuenta propia. Aunque según el padre de la víctima, Víctor Muro, él contó en los medios en su momento que cuando desapareció Jennifer y llamó a Smith, este le dijo que no sabía nada sobre Jennifer y que la quería como una hija. Me dijo que tiene un afecto paternal por mi hija y a raíz de eso la ayudó. Yo le creí en ese momento. Luego, Víctor expresó, estoy segura que Smith es el asesino. De una fuente muy confiable, sé que Smith mató a mi hija a palazos. Después hizo algo muy morboso, la violó y la quemó. Finalmente, el 31 de julio del 2017, el fallo fue por unanimidad en el juzgado de San Martín que consideraron a Carlos Smith como el culpable del femicidio en el 2015. Por lo que tras buscar justicia por varios años, se le condenó a la pena de prisión perpetua por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por relación con la víctima y por femicidio. La madre de Yenife, Luz Lourdes Cadillo, tras buscar justicia por varios años, recibió la sentencia final acompañada de su familia y recibió muchos mensajes en las redes sociales de compatriotas que siguieron de cerca este caso. Luz Lourdes expresó su alegría por el dictamen y pidió que los familiares que están viviendo por esta situación no bajen los brazos y que luchen hasta el final. Asimismo, agradeció a todos los que la acompañaron durante esos dos años de dolor y pedido de justicia. Agradecida con Dios, con la justicia, con la fiscalía, con los fiscales y abogados y con todas las personas que trabajaron mucho por este caso. A pesar de que se hizo justicia, no va a devolver a mi hija, pero se cierra esta etapa del pedido de justicia. Ahora mi hija va a poder descansar en paz. Esta es toda la información con respecto al caso que pude conseguir. Al final, no sabemos realmente qué fue lo que pasó con Jennifer y mucho menos cómo pasó todo. Así como tampoco sabemos nada del victimario y las pocas fotos que se encuentran de él en internet fue la misma familia de Jennifer que las viralizó. Y al tener un nombre tan común, es casi imposible poder encontrar algo de su vida antes de este espantoso crimen. En fin, lo importante es que Jennifer Muro obtuvo la justicia que merecía. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario, sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Aquí les dejo dos videos recomendados y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así tú les avise cada vez que subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.